Nueva edición de las Jornadas de Periodismo que la Asociación de Periodistas organiza en Albacete para el mes de noviembre. Unas jornadas que van a ser interesantes como siempre para el colectivo, para las compañeras y compañeros periodistas de la asociación, pero que son muy atractivas para el público en general y de eso van las Jornadas de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Albacete, de atraer, de ofrecer a la sociedad un plus, además del trabajo que hacemos diariamente para que puedan disfrutar con nosotros de estas personalidades, porque son personalidades del periodismo. En esta edición participan periodistas de renombre como son Mónica Marchante, el 8 de noviembre, Santiago Córcoles, el 19 de noviembre y Ana Terradillos, el 22 de noviembre. Mónica Marchante abre las Jornadas el día 8 de noviembre a las 8 en el Teatro Circo. Una mujer que es una alegría que aceptase la invitación que le hicimos para participar en las Jornadas, porque es una profesional seria y rigurosa, lo primero, y lo segundo porque es una referente para mujeres periodistas como yo, que la admiramos por el trabajo que hacen diariamente en una rama que no siempre había estado abierta a las mujeres, como es el periodismo deportivo. Bueno, pues se ha demostrado que las mujeres hacemos muy buen periodismo deportivo. El Teatro Circo de Albacete será el escenario de estas Jornadas sobre Periodismo con entrada libre y aforo limitado.